Música Señores, el especial de bebés Música Con risas incluidas Música Padre rockero Música Y la criatura que no se queda atrás Música 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 Dale, no te saques los moquitos, eh Música 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 No sé si se ríe más de la cara Del padre o del pelo Esto es increíble Sacudir un árbol para ver caer las hojas Y que esta gorda hermosa se tiende 1,2,3 1,2,3 Apple 1,2,3 Apple Oh, forget the race ¡Séñores! ¡Séñores! el fantasma de la beca se echa este gordo hermoso y no se puede resistir a la tentación de reírse claro está nuevamente lo vemos a Carlitos Díaz, nuestro operador contando plata señores y su hijo riéndose así pasaba señores la segunda parte del especial de bebé la segunda parte del especial de bebé